Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es hoy que yo te pego de G Es hoy, es hoy, es hoy que yo te pego de G Yo casi nunca hago, pero si hago es bien, bien, bien Yo casi nunca hago, pero si hago es bien, bien Amei otras personas antes de te encontrar Pero soy feliz ahora, esta vez fue para casar Você era mi casa, como está para el mar Vez en cuando a gente brinca, mas yo voy a te hablar Eso es cosa de casal, eso es cosa de quien ama Una hora quebra el palo, otra quebra la cama Una hora quebra el palo, otra quebra la cama Es hoy, es hoy, es hoy que yo te pego de G Es hoy, es hoy, es hoy que yo te pego de G Teo paz y nunca paso más y paso a vivir Teo paz y nunca paso más y paso a vivir Teo paz y nunca paso más y paso a vivir Teo paz y nunca paso a vivir Teo paz y nunca paso más y paso a vivir ¡Gracias!